Ya, al menos yo estoy cayendo muy derecho, así voy a caer después, ¿qué te dije? Primero me olvido desmarcar el... no, no me olvidé hasta ahora, bueno, pero me tengo que concentrar en marcar lo de personalizado, me tengo que concentrar en marcar lo de individual. ¿De verdad? Ah, lo mío es increíble, es obvio, es que es obvio, de repente volvió a jugar Bruno. Bueno, alguna vez me iba a funcionar a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, ¿no? Digo yo, boludo. No se me ocurre, ¿de dónde carajan con tu estela? Bueno, eso salió bien de pedo en realidad, vamos a ser sinceros. ¿Por qué mierda hay bombas adhesivas y no se pueden agarrar al pedo? ¿No estás, mono? ¿Te la dio sin bala de casualidad? Ahí veo luego Bruno. Chau, Kevin. ¡Chau, madre, Maxi! ¡Jajaja! Para, patética a la empresa de Ludo, en todo caso. Chau, Kevin. ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Necesito bomba, bomba, bomba! ¿Dónde hay bomba, 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 bomba? ¿Dónde hay bomba, bomba, bomba? Ah, yo me voy a correr, no soy tan pelotudo. Que el tanque de gas explote solo o no. No llegué, no pude levantar. Te mató el gas. ¿No te habías matado con eso? No. A mí me salieron puntos que te maté. No sé qué onda. Ah, es el monstruo del lago Banfield. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No sé por qué se me salió así, pero... Me salió eso de... ¿Viste cuando fumás mucho Paco? Y... Y son los efectos, ¿verdad? No, 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 no. No sé decir como mucho porro, pero me salió como... Esto es Biggest Jump Ever, que no es la partida que hiciste vos, que pusiste bola otra vez que vine, eh. Pasa el pecho. Y ahora ustedes dos están flotando. Haciendo una especie de baile. Ah, sí. ¿Qué hice? Estaba haciendo algo muy bonito raro. No, mirá que hijo de puta, me sacaron el busta del carajo, boludo, mirá. Yo no puedo tener busta acá, boludo. Y soy el único, ustedes dos sí, boludo. El coqueto, boludo, el coqueto es muy lindo. O sea, a mí o todos nos pusimos almohado. ¡Guepa, guepa, guepa, guepa! ¡Guau! ¡Miami! O sea, al menos yo estoy cayendo muy derecho. Así voy a caer después de uno. ¿Qué te dije? Ese pico. Bueno, y ahí empieza otra carrera. En lo posible sin tildarte, por favor, ¿no? Che, pará, ¿y dónde hay que ir acá? Ah, acá seguramente hay que ir para allá. No me jodas, mamás, en serio. ¿Qué, no habías agarrado al chepo y me estás jodiendo? Y si no repomeo, dime. Qué basura, boludo. Uy, perdóname, boludo. Pensé que... Es una lacra, chabón. Son las peores mierdas de vos. Bueno, bueno, pará, aflojate. Que yo también la estoy pasando mal acá, boludo. Eh, ¿te quedás quieto, auto, por favor? Tengo la idea de... De acelerar un poco el proceso. Che, autos clásicos muy buenos para saltar, eh. Pero para manejar, horrible, después, eh. El derrape es una tremenda bosta, ¿no? Te la merecías, boludo. Está bien, no importa. Arriba más te mereces, tío. No, 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 no te preocupes que no voy a usar bombas adhesivas. No, 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 no te preocupes que no voy a usar bombas adhesivas. Y condenas, boludo. Lo unico entretenido que pusimos lluvia es que va a ser jodido mantener esto acelerando porque da rapa más que... Tira el cohete, boludo, no me laguees, por favor, ¿sí? Ya estoy demasiado atrás como para que me laguees encima, ¿no? Lacra Sin lagueo el juego, por favor, chau ¿Sabés qué es lo mejor, no? Que la vi, boludo, cuando ves caer la... ¡Así se mete, papá! ¿Pusiste niveles de búsqueda? Ah... ¿No sé? ¿Sabés que me fijé en lo que me pediste vos que me...? No me gusta, no te metes en la base militar, son cuatro estrellas de búsqueda, ¿no? Ah, no, pero eso no se puede evitar... Lo hacen más interesante, ¿o no? No, vamos a salir más, ahí nos van a dejar... Ah, si agarrás un checkpoint en algún momento, tarde o temprano hay que salir, ¿o no? Ah, pensé que era uno de ustedes, pero no era la Poli, ¿o no? No, 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 no No tanto, porque estás muerto ahora. Bueno, esa fue una manera interesantemente horrenda de salir. Nos mataron los polis ya, ¿verdad? Te agarrame bien, el puto cozo. Chao. Y sí, ¿a quién se le ocurre poner un punto control pegado a un salto en el que hay un...? Eh, mirá, juego por ahora. Si te quedás quieto, me van a terminar matando. ¿Qué te hablás del juego? No, te van a matar. Y sí, bro, ¿y por qué? Te van a matar, boludo, mirá, mirá, te van a matar. A mí me van a matar, boludo. Pues estoy zafando, mirá. Y no perdí vida casi, perdí, habré perdido un 15%. Vuela, concha de tu madre, ¿por qué se puede? Yo me tengo que ir para este país, boludo. ¡Esa! Uy, la re-explosión ahí. Los tanques de gasolina. Verano, hijo de puta. Vuela todo el carajo. Sí, yo te estoy bien el aspecto. Yo te estoy contigo. ¿�a. Yo te estoy contigo. Yo te estoy contigo.